Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una tarjeta popup y en esta ocasión sale un letrerito que dice I love you y es súper sencillísima, súper fácil de hacer y sobre todo muy rápida, lo que vamos a necesitar es papel de colores y vamos a empezar, lo primero que hay que hacer es obtener un cuadro si queremos de este tamaño, yo creo que este tamaño es el adecuado pero se puede hacer del tamaño que ustedes crean necesario, entonces hay que hacer primero un cuadro y lo recortamos listo, ahí tenemos ya nuestro cuadrado, lo vamos a doblar a la mitad y otra vez a la mitad ahora hay que poner mucha atención, aquí lo vamos a doblar otra vez a la mitad pero únicamente para marcar un doblez y del otro lado también posteriormente vamos a marcar otro doblez de la parte del centro sale, entonces aquí es donde está este doblez, vamos a marcar otra mitad y del otro lado también donde están dobladas las hojas no por donde se encuentran las hojas sueltas sino por donde están dobladas muy bien, entonces ahora vamos a recortar aquí nos va a quedar marcado en tres secciones, no sé si se alcanza a ver ahí si ahí se alcanza a ver entonces está marcado en tres secciones, vamos a cortar exactamente por la mitad de una de ellas entonces vamos a doblar más o menos de este lado y vamos a marcar por esa línea entonces vamos a cortar hasta la línea del primer doblez que hicimos de un lado listo, nos tiene que quedar algo más o menos así y cuando abramos la hoja nos tiene que quedar de esta manera ok, entonces vamos a doblar hacia abajo y vamos a abrir aquí como si fuésemos a hacer un avioncito y metemos esta pestaña del otro lado hacemos exactamente lo mismo y metemos la pestaña hay que cuidar que nos quede bien centrada y marcamos bien el doblez listo, ahora cuando abrimos hace esto entonces ya tenemos la primera parte que es el mecanismo de nuestra tarjetita lo siguiente va a ser pegar esta hoja a otra donde vamos a poner nuestra tarjeta que es en sí la que va a ser del color definitivo yo la voy a pegar a otra hoja vamos a ver que sea una verde en esta ocasión y para ello pues vamos a doblar nuestra hoja y vamos a ver que quede un espacio libre entre cada una de las orillitas entonces esto es más o menos al ojo así que no tiene que ser tan perfecto pero si tiene que quedarnos un poco de espacio para que quede adentro y bueno obviamente se vea más bonito listo entonces ya tenemos nuestra hoja vamos a marcar un doblez exactamente aquí donde se dobla entonces vamos a marcar el doblez y lo recortamos muy bien esto nos tiene que quedar de esta manera lo ven queda con un marquito hacia afuera de la hoja blanca así es que ahora vamos a pegarla con un poco de resistol blanco hay que asegurarnos de pegar únicamente estos triángulos no hay que pegar los triángulos por donde está la parte del mecanismo porque eso nos echaría a perder nuestra tarjeta entonces vamos a pegar únicamente por ahí de hecho es aconsejable de que no llegue ni siquiera a esa orillita para que el mecanismo pues funcione adecuadamente muy bien ahora hay que pegarla en la hoja pero hay que cuidar que esta línea quede perfectamente alineada con la línea del doblez entonces la forma en la que lo vamos a verificar es doblando nuestra hoja hacia abajo poniéndola perfectamente centrada y cerramos lo ven hay que verificar que quede bien acomodada que no se haya pegado de más y verificamos el movimiento como ven aquí ya se abre y se cierra súper bien lo siguiente va a ser pues obviamente colocar en el centro las flechitas que van a llevar nuestro primer mensaje y vamos a utilizar hojas de otro color en este caso ya utilizamos blanco ya utilizamos este el rojo va a ser para nuestro mensaje ah miren aquí tenía yo un poquito de papel rojo y vamos a ponerle vamos a buscar aquí tengo verde de otro color yo creo que con un azul va a estar bien muy bien entonces el azul vamos a medirlo del centro hacia afuera ah miren aquí este nos queda perfecto entonces lo medimos hacia afuera hay que verificar también que le quede un pequeño espacio de pestaña entonces a este le vamos a recortar para que quede bien centradito vamos a dejarle también un pequeño espacio de pestaña también a los lados lo ven y entonces esto es muy fácil simplemente doblamos nuestra hoja y recortamos por ahí aquí lleva otra pestañita y listo lo siguiente para que nos quede súper bien es doblar a la mitad de esta esta hoja y hacer un doblez como si fuéramos a hacer aquí un avioncito marcamos perfectamente ahí se ve y vamos a recortar este pico lo siguiente pues obviamente ya es pegarlo con un poco de resistol a nuestra hoja hay que verificar que sea en esta parte en la parte más gruesa porque también puede ocurrir que nos equivocamos y hacemos un desastre ahí con el pegamento muy bien entonces lo vamos a pegar de la parte de abajo así va bien pegada al centro y de la parte de arriba va centrada con una pequeña pestaña con un pequeño marquito lo ven muy bien vamos a pegar la otra listo ahora solamente pues hay que ponerle las letras que le corresponden a esta parte que sería una letra y siempre hay que verificar que las letras que pongamos estén sobre el nivel de esta línea porque por ahí va a ir nuestro mensaje entonces hay que ponerla sobre esa línea y naturalmente de aquí tiene que ir por debajo de esa línea listo lo siguiente va a ser armar la la parte del letrero y para ello vamos a medir simplemente el largo de nuestro letrero vamos a recortar por aquí hay que verificar que esté del mismo largo o en este caso el mismo ancho y ahora sí por aquí vamos a poner lo mismo que sea en el mismo ancho verificamos verificamos que corresponda bien ahí le queda increíble lo recortamos y lo vamos a doblar en cuatro entonces lo doblamos perfectamente a la mitad marcamos bien el doblez y lo vamos a doblar otra vez pero esta vez hacia afuera las dos pestañitas van a quedar dobladas hacia afuera ahí va una y aquí va la otra para que obtengamos esta forma lo ven y va a ir pegada sobre nuestro letrero pero únicamente en cuartos es decir de la mitad de aquí y de la mitad de acá entonces de un lado conforme vayamos a poner nuestro letrero vamos a pegar esta mitad y del otro lado la mitad de arriba esto es muy 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 importante la mitad de abajo y la mitad de arriba sin llegar a los extremos entonces hay que poner el pegamento por la parte de arriba miren simplemente por aquí y del otro lado igual igual que no toque el centro porque a la hora de pegar el pegamento puede llegar a a extenderse de más muy bien ponemos nuestra pieza bien planita y verificamos que no se haya pegado vamos a ver cómo cierra y cierra súper bien vean cómo gira lo ven muy bien y vamos a poner las letras de la última parte de nuestro nuestro letrero que en este caso es un love si ustedes quisieran incluso podrían hacer las letras de papel y pegarlas ya esto va a quedar a como a ustedes les agrade más y en este caso estoy utilizando un marcador y las letras de afuera las hice simplemente por el contorno y las letras de adentro las estoy poniendo rellenas entonces hemos terminado nuestra tarjeta ya lo siguiente sería el decorado de nuestra de nuestra hoja por la parte de afuera le podemos poner unas florecitas no sé cualquier cosa que a ustedes se les ocurra en este caso vamos a ponerle una florecita y la frase para ti y en lugar de la bolita un corazón lógicamente pues ahí le podemos pegar ya otro tipo de elementos como en el caso de esta que aprovechamos perfectamente la perforación que ya tenía y el color de nuestra de nuestro letrero y aprovechamos también una hojita que tenemos por ahí que ya estaba perforada se ve súper bonita y es un detalle increíble para este 14 de febrero recuerden que podemos hacer cosas increíbles con las cosas que tenemos a la mano no es necesario gastar tanto pero si hay que hacer las cosas con mucho cariño para las personas que queremos hasta la próxima amigos que tengan un excelente día recuerden que en esta pandemia hay que acabar con el tedio artemio hasta la próxima amigos que no 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 ¡Suscríbete al canal!